Vamos a aprender juntitos las cinco vocales ¡Atención! ¡Libros abiertos! Que dejen toditos los libros abiertos Ha sido la orden que dio el general ¡Atención! Que todos los niños estén muy atentos ¡Vamos a aprender las vocales! Las cinco vocales van a desfilar Primero verán que pasan a la la Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo del medio es más chico como ves Aquí está la I Me sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú ¡Vamos a aprender! Primero verán que pasan a la A Con sus dos patitas muy abiertas al marchar Ahí viene la E alzando los pies El palo del medio es más chico como ves Aquí está la I Me sigue la O Una es flaca y otra gorda porque ya comió Y luego hasta atrás llegó la U Como la cuerda con que siempre saltas tú